Hola, ahí está el petizo. Ah, sí, eso comételo, yo traigo el final. Pará, estoy guardando a Fabián. Ponete, si podés, el libro entre el micrófono y vos. Entonces te queda bien... Bastante... Yo te voy a cambiar de hoja, Gustavo. No sale de ruido. No, no me lo he cambiado. ¿Me he cambiado de hoja? No, cambia de hoja tranquila. Total, después lo podés sacar de ruido de la hoja o de la pausa que hagan, pero... ¿Va, verdad? Vos decime, cuando estés cómoda. ¿Te queda cómoda ahí? Si no, ponelo... Sí, cortito, es la autoridad. De Galeano, cortito. Bueno, ¿listá? Ya. Bueno, yo te digo, claro. Dale. La autoridad, Eduardo Galeano. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la copa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío, cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día, los hombres mataron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron del exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Perfecto. Fin. De lujo. Está muy buena esta. Muy buena. ¿Lo conocías? Gracias.